Quiere ensuciar sus manos como siempre Un reloj que se encodre de sus mentes Y en el mar La unfagón Una balza que nunca se aportó Nada aquí Nada allá En un momento vas a ver Que ya está hora de volver Pero atrás es la casa Todo quien fue Y para que Las almas me pudieran todo encierro Las cruces dejaron de llover Suba el taxi nena Los hombres te miran Te quieren tomar Ojo el bra moneda Los hombres se caen Tienes que parar Y la soltija muriendo en el cáncer Y tantos monos nidos Platos de café Platos de café Hasta la noche Y la soltija 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 Se sabe bien del sonido ya Guarda el libro, nena Guarda en ti en tus manos Voces de libertad Ya no voces, nena Todo el sueño se va